En cuanto a Sonic Speed Simulator tenemos un nuevo evento, al igual que como ocurrió con Rush, este será un evento de dos partes pero esta vez estará protagonizado por Jet, el líder de los Babylon Rugy que hizo su debut en Sonic Riders. Esta primera parte del evento se llama Jet Splits o la apuesta de Jet, por supuesto en estas misiones se involucran los String Gears o mejor dicho los Hover Bores, por ejemplo en la primera misión tendremos que mantener cierta velocidad máxima durante 10 minutos, con esto desbloquearemos la tabla de Jet. En la segunda misión tendremos que saltar a través de los aros con las tablas, esto lo pueden hacer muy fácilmente en Snow Valley, también tendremos que realizar 100 trucos con las tablas, esto se realiza saltando en el momento justo en las rampas anaranjadas, con esto desbloquearemos un nuevo Chao. Y finalmente para conseguir otra nueva tabla tendremos que estar en un total de 10 minutos en el aire usando los String Gears. Completamos todas estas misiones conseguiremos la Magic Carpet, que seguramente los fans lo reconocerán porque este era el tesoro que los Babylon le dejaron a los Babylon Rows, el cual se trataba de una alfombra voladora que les daba la posibilidad de volar y conseguir tesoros. Es una simple alfombra mágica, la misma contiene la misma tecnología que los String Gears. Y les acabo de hacer un spoiler de un juego del 15 aniversario, demándenme. En fin, les deseamos muchísima suerte, esperamos que los consejos que dimos aquí en el Noticias Express les sirvan para el evento. Y si se lo están preguntando, sí, Jet va a ser un personaje jugable en un próximo evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!